Hola chiquillos, acuérdense que este domingo 13 de mayo es el Día de la Mamá. Y qué mejor forma que hacerlo con un sano y rico desayuno. De las recetas no se preocupen, yo los voy a ayudar. Podríamos hacer unos ricos cupcakes de plátano. Son muy fáciles de hacer. Lo primero, precalentar el horno. Vamos a usar plátanos que estén ya, como que uno dice, los voy a botar, que están malos. Sirven perfecto para los cupcakes. Entonces vamos a poner un cuarto de mantequilla que quede blandita como una crema. En este caso lo vamos a hacer sanito y rico con miel. Y ahora agregamos los huevos. Y ahora viene el otro cuarto que sería la harina. Y ahora tenemos que aromatizar. Y para eso vamos a usar esencia de vainilla. Y ponemos el plátano en la mezcla. Y terminamos con polvo de hornear. Esto es muy importante. Y ya estamos listos para poner en los moldes. Entonces para evitar que se peguen, les voy a enseñar un truco. Vamos a usar papel aluminio. Cortamos otro trocito chico para la base de la taza. Entonces ahora a rellenar. Dejando aproximadamente un centímetro libre. Porque el polvo de hornear va a hacer que esto suba. Y lo ponemos en la parte media del horno. Mientras se cocinan los cupcakes, vamos a hacer una agüita muy rica. Yo aquí tengo, por ejemplo, un pepino, menta y naranja. Y aquí lo podemos dejar tal cual, neutro. O podemos agregar unas gotitas de stevia, por ejemplo. O una cucharadita de miel. Lo tapamos y lo llevamos al refrigerador. Mientras se enfrían, vamos a hacer la decoración para estos cupcakes. Vamos a hacer el merengue más básico de todas, que es el merengue francés. Una taza, por ejemplo, de claras. Una taza de azúcar granulada. Y una taza de azúcar flor. Miren el merengue que quedó bello, brillosito. Y ahora le ponemos frutos secos. En este caso voy a poner nueces, plátano, almendra. Tengo lista la bandeja para el desayuno para mi mamá y para mí también. Con los cupcakes, mi té endulzado con miel, mi agüita muy rica. Y, por supuesto, el pan con palpa, que no puede faltar. Y nos vemos en un próximo Cocina con Todos.